Profe, en esta ocasión visitando su escuela, ¿cómo está? Muy bien, muy contento por tenerlos acá nuevamente. De hace tiempo ya quería que vuelvan, estaba la invitación hecha, gracias a Dios hoy pudieron venir. Y nada, pues feliz, contento porque están acá. El Loco Mendoza, la escuela de arqueros, ¿un sueño hecho realidad? Sí, un sueño hecho realidad, ¿no? Gracias a Dios, cuando yo inicié mi proyecto, tuve gente que apostó por mi trabajo. Uno de esos fueron ustedes, que tuvieron la inauguración en el 2017. Y hasta ahora seguimos con este sueño, seguimos sumando, seguimos con el objetivo de poder sacar nuevos talentos, ¿no? Como el puesto de arqueros. Y nada, estamos trabajando con mucha humildad y con mucha perseverancia. Profe, muchas veces se le da mayor importancia a los delanteros, a los defensas, a los volantes, y se deja de lado en cierto punto a los arqueros. Sin embargo, es una importancia única la que tienen dentro de la cancha. Sí, así es, ¿no? Es un puesto, a la vez, el mejor, para mí es el mejor del fútbol. Y también es un puesto ingrato a veces, porque es como dicen, no le dan mucha importancia. A veces no tienen el trabajo específico en algunos clubes. Se ve en primera división, se ve en primera A, y ni qué se diga en categoría más abajo, pues, ¿no? Este, yo creo que la importancia del arquero es un 50% del equipo, y ellos necesitan un trabajo específico, ¿no? Necesita que haya gente, que haya dirigencia, que apueste también por el trabajo de los arqueros, porque así van sumando desde el número uno a todo el equipo, ¿no? Bien, profe, ya estamos finalizando, estamos prácticamente en los últimos días del año. ¿Qué se viene para este 2020? Bueno, para el 2020 estamos con un objetivo de poder implementar un poquito más lo que son materiales, materiales para sumarle al rendimiento de los arqueros que vienen y forman parte de nuestra escuela. Y por ahí, enganchar unos tres a cuatro chicos, ¿no? En todo el año, en clubes que necesiten de buenos arqueros, tanto técnicos como físicos, ¿no? Muy bien, profe, vemos también la importancia de ahora la tecnología para todos los futbolistas y para todas las personas que quieren surgir en el mundo del fútbol. Y ya está disponible la aplicación de Fútbol Connect, ¿qué le dice a todas esas personas que aún no se han registrado? Bueno, no, invitarlos a que usen la aplicación de Fútbol Connect, ahí se pueden hacer conocer, no solamente a nivel departamental, sino a todo el mundo, pues, no a toda Bolivia, y mostrar su talento, mostrar lo que ustedes hacen y buscar una oportunidad, ¿no? Que es lo que todos los que tenemos el día a día en el fútbol estamos buscando, ¿no? Oportunidades para seguir mostrando nuestro trabajo y para poder tener oportunidades, en el caso de los arqueros, de poder llegar a buenos equipos, ¿no? Si yo quiero ser arquero y quiero prepararme para ello, ¿dónde tengo que venir? ¿Dónde queda la escuela de Loco Mendoza? Nuestra escuela está ubicada en la zona norte de Santa Cruz, bien en la parada de la línea 55, ahí funcionamos nosotros, los esperamos a todo el que quiera ser parte de nuestra escuela, el único requisito que nosotros pedimos, que yo pido como profesor y como director de la escuela, gana, gana de superarse y perseverancia, ¿no? Es el único requisito y lo demás ya viene por añadidura. Así es, profe, bueno, finalizamos el año y le deseamos lo mejor, no solo a usted, sino también a todos sus chicos, mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para ustedes, muchísimos éxitos y esperamos, espero seguir trabajando de la mano de ustedes y nada, feliz Navidad para todos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, profe.